En el módulo de proveedores hacemos clic en el subdiario IVA Compras. Ingresamos una fecha y seleccionamos mensual o diario. Hacemos clic en el sol y tenemos el subdiario de IVA Compras. Con el subdiario de IVA Compras junto con el subdiario de IVA Ventas que calculamos en el módulo de clientes, se realiza la posición mensual del IVA. Lo podemos imprimir haciendo clic en el botón Imprime, generar un archivo de texto haciendo clic en el botón Graba TXT o en un archivo de Excel haciendo clic en Graba Excel.